Sete amor y muerte en tu barriga Sete amor y muerte en tu barriga Al redimensionar lo que yo esperé Imagen vil y mal, azul en loja Mis ojos ven colores, nenes desnuditos Llevaré en la piel rasgos infinitos Sete amor y muerte en tu barriga Sete amor y muerte en tu barriga Al redimensionar lo que yo esperé Imagen vil y mal, azul en loja Sete amor y muerte en tu barriga Sete amor y muerte en tu barriga Al redimensionar, nenes desnuditos Sete amor y muerte en tu barriga Música 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 Gracias por ver el video.